Hola a todos, bienvenidos de nuevo al Udiplay, bienvenidos a un nuevo episodio de Sea of Thieves Esta vez cooperativo, tenéis por ahí la cara de Mark que nos va a ayudar en esta misión, vale En este caso iremos dos, con lo que será un poco más divertido tanto la travesía en barco como algún combate A ver si podemos dar con alguien y pegarle unos cuantos cañonazos Vale, entonces tenemos ya un mapa, no sé si es uno de estos básicos del principio, me imagino que sí Sí, sí, sí Vale, pues decidimos hacer la misión en una de estas principales junto con Mark Veremos si esta vez hay algo más de salseo, si coincidimos con alguien y eso, a ver si está un poco más animado ¿Me estás sacando ya la espada? ¿Quieres un duelo a muerte? No hay fuego amigo, ¿no? De este No, tienes que darle aquí el bote Sí, el bote, el bote, el boto Que eso me ha hecho gracia porque cuando juegas solo también te dice que botes Digo, a ver, si lo he propuesto yo y solo estoy yo, pues, ¿qué quieres que bote? Vale Lo que van cambiando, ¿no? Porque esto sí que Es una isla distinta a la de antes Vale, que vaya tela, yo antes me he vuelto loco para encontrar la isla No hemos ni buscado la isla Ah, ya hemos salido Ah, bien, 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 vale A ver, pues es un... Bueno, te lo enseño Ah, bueno, tú también lo tienes ahí Es el triángulo, sí Pues ahí que vamos ¿Esta es? Ah, yo lo puedo ver desde aquí Sí, 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 sí Vale Bueno ¿Pero dónde está? ¿Cae muy lejos eso? No Vamos a girar un poco a la izquierda Eh... Ah, vale, sale cerca Pero... Ah, hemos salido de otro sitio, ¿no? Yo, la otra que jugué Sí, a través de esa Salí... Por aquí arriba, sí No sé qué post... Vale Pues... Ni tan mal Cerquita ¿Qué tiempo tenemos? Bien, hace bueno Hace bueno No me he metido en tormenta ni nada Pero... Hay tormentas, ¿no? Y... Malamar y cosas de estas Sí Vale Eh... Piloto automático, ¿no? Veo que va esto solo Sí, de momento O sea, ¿qué es? Exactamente Espera ¿Dónde está? Pues... Esquivando estas de aquí A la izquierda un poco, ¿no? Voy arriba Chafardear Uh, vaya nueva ron Tenemos encima Esto vamos de lleno, ¿no? Ahí Bien, bien Está muy guapo, ¿eh? Lo del mar Está súper bien hecho Mena mucho las olas y esto Y ahí, ¿qué hay? Uh, ¿no? ¿Qué es eso? A ver ¿Dónde está el...? No, que me lo cargo Un poco más, incluso Esa isla que tienen ahí como estatua A la derecha Qué guapa A la derecha Ostras Tienen ahí como tres colosos ahí, ¿no? Defendiendo... Luego, si eso no ha pasado Cómo mola Debe estar plagado de esqueletos eso No hay demasiados, ¿eh? Yo, en alguna isla que he ido Me he encontrado dos de golpe Lo máximo que he encontrado Sí, sí, por eso Y lo que no he visto han sido tiburones No me he cruzado con ninguno Por suerte Yo sí con un par Sí Tan mordido Que no me dio la sensación De que fuesen tan peligrosos, ¿no? La gente parecía que podías correr Y huir de... Sí De ellos Tiene que rápido bajar A ver si... O sea, van a... Dicen que van a meter Kraken y cosas así Sí, el Kraken vi ahí Algunas fotos Mola Con el Kraken decían eso Que tenía que ser Cooperación, ¿no? Entre diferentes barcos En vez de pegarse entre ellos Cooperar para acabar con el Kraken Mola Eh... Cuando digas Sí, ¿no? Ya Más o menos, sí Nos acercamos ya a Nado ¿Has visto que te puedes... Meter en... Sí, 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 lo vi No lo he probado, ¿eh? Lo vi Venga, para abajo Es curioso Era la E ¿En qué lado estamos? Claro, esto sería... A mí me ha costado antes El primero Situarme Era un caminito Aquí, ¿no? En teoría No, piedra Esta es la roca Esta es la roca que sobresale La que sobresale Ojo Ah, no, no Pues esta es la que sobresale Para allá abajo ¿Sí? Sí Mira, hay tres Y he matado uno Hostia Y cuatro Espazo, venga Ah, me ha dado uno Vale Aquí puede ser que esté Te arriesgas ya a darle A ver Esto era Está al lado de Piedra y... Hostia, hostia Que viene uno aquí Al lado de una piedra Ahí Ahí, ahí, ahí Vale, pues sí Estas piedras y vegetación Perfecto Lo tenemos No vienen No veo barcos No te ayudo Te dejo ahí que Que lo desentierres Venga A ver No se ve nadie, ¿no? Cerca, ¿no? Hay un barco ahí al fondo ¿Al fondo? ¿A qué lado? ¿Dónde estás tú? Te he perdido Hacia aquí Sí, miras con el catalejo Si no... Bueno, tendría que soltarlo Con la X Sí, se lo suelta Se está alejando, ¿eh? Ah, vale, se ve Hostia, sí, sí, sí Míralo Ey, que viene otro Como quieras Tiene un trabuco ¿El bicho va contra el buco? Sí El esqueleto Madre mía Eh, pues Vamos y lo dejamos Sí, a ver si lo pillamos Ah, llevando el tesoro Te veo confiado, ¿eh? Te veo... Que sabes lo que haces Bueno, bueno Uff En caso de combate ¿Quién maneja y quién dispara? ¿Eso lo hemos hablado ya? Eh, no Eh... Vamos a cargar los bañanes Directamente Había balas Había balas Porque yo antes cuando he jugado Eh... Yo no he encontrado He tenido que coger balas en la isla Pero en el barco no habían Había bananas Había madera ¿No? Hay maderas para esto Eh... Sí, ¿no? Los cosméticos Las bananas Y grog Tenemos todo lo necesario Excepto balas Ostras Yo eso me fijé antes Las tuve que coger en la isla En el barco grande Ya vienen por defecto Eh... Bananas Miradlos ahí No se acercan, ¿no? Por el agua No ¿Qué alcance tiene la pistola? Si intento disparar Llega Al igual Llega lejos Creo, ¿eh? Otra cosa será ya que apunte Ah, y si... Si quieres Eh... Ah, sí Le he dado, le he dado Si te vienes aquí Hay munición, ¿no? Ahí sí No, pero puedes cambiarte de arma Ah, ¿puedo cambiar? Hostia, madre mía Le estoy haciendo la raya También con el balanceo del barco Complicado Hombre, le quita mucho menos, ¿eh? Eso sí Le he dado... De lejos Le he dado dos Y nada Eh... Voy Esto era... Aquí munición ¿Qué tal esto? ¿Esa es distinta? No Eh... Ah, el trabuco Y... Sí, sí, sí Pero digo Si era distinta No, es la misma que yo Vale, puedo coger el trabuco O el rifle No, no, no ¿Qué ha pasado? Nos hemos estampado Sí, un poco A ver, ¿quién está al mando? ¿Se ha bufereado algo? Pues abajo seguro Sí, sí, sí Está entrando agua Eh... Voy, 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 voy ¿Lo pones tú? Sí, sí, sí Joder Ya he hecho la prueba también antes ¿Solo hay un agujero? He calculado Sí, ¿no? Solo se ve uno Sí Vale, pues ya saco el cubo también No había calculado Menudo capitán hemos elegido Madre mía Ala, afuera el agua Lo que yo hago siempre Ah, no Aquí también hay otro agujero arriba Eh... Te pones a... Te pones a tocar mientras el barco se hunde Como el Titanic, ¿no? No, que me tiro Que me tiro Que me tiro Voy, voy, voy Vale, he tapado Aquí no había entrado agua entonces Ah, no Pero aquí sigue habiendo A ver, el cubo Madre mía Ah, afuera ¿La he tirado fuera? ¿O no tenía ni siquiera agua? Vale, ahora sí, ¿no? Parece que está toda... ¿A dónde? Ah, afuera A ver, diría que está todo correcto Estamos yendo hacia el... Hacia el lado contrario Porque... Digo, voy a entregar el... Vamos a entregar el... Pero tú estabas en la cantina con el Grog, ¿no? Antes de subirte al barco ¿Lo has probado? ¿Aborracharte? Que va a ir el tío todo De lado Y luego... Y luego vomita Sí, sí, pero madre mía Se va a pelotoloco A ver, ya me quedo yo aquí con el freno No nos vayamos a estampar Madre mía, que pillamos el viento bien Se embala, ¿no? Si no... Uh, vaya bolas Eh, déjate que esto marea un poco, ¿eh? Para arriba y para abajo todo el rato Madre mía Ah, esta es la de las estatuas ¿Querías ir a ver esta? Bueno, ahí tiene pinta que hay... Uh, lo ponen rojo... Rojo malo, ¿eh? ¿Quieres pararte aquí? A ver... Podríamos, pero igual nos linchan ahí a palos, ¿eh? Ah, suelto el ancla Bueno... Podríamos pegarle cañonazos Ponte, ponte... Sí, ¿con qué balas? Ah, coño, no tenemos las balas Vale Bueno, ponte un... Ah, ojo Mira, mira, mira Ah, coño Madre mía, ¿dónde están las balas? Pues no las había visto tampoco yo Si no, coge... Ponte tú Ah, no, pues he puesto una Por darle Dale tú ¿A la torre esa o...? No sé si se va a destruir, ¿eh? No tiene pinta, ¿no? Ponte, ponte en... Ah, que le puedo recargar incluso Vale, no sé Probo por ahí en medio Pa' que sepan que vamos No tiene pinta, ¿no? Ponte, ponte en el cañón Es algo Y te lanzo A ver dónde me envías, eh Cuidado Dios Llevaba la bala en la mano A ver Pero me cayó fuera Se ha estampado también Vale No había nadie No había nadie por ahí Hombre, tiene que haber esqueletos, ¿no? Tiene toda la pinta Lo que es raro es que no nos hayan disparado al barco tampoco Porque normalmente si hay esqueletos se ponen a disparar como locos Ya, pero... No hay... Ah, mira, munición... Vale, munición de la pistola Necesitas una llave para entrar Para desbloquear la puerta Ah, sí, hay una puerta Aquí hay una puerta que pone... Necesitas una llave ¿Dónde? A ver... Mucho... Aquí abajo Aquí Ven A ver aquí Eh, hostia No te veo a través de... Ahí, hostia Ah, por aquí abajo Tiene mala pinta Sí, sí, sí Ahí tiene que haber cosas nice, nice Y arriba no había nada por aquí Lo que veo que no hay son esqueletos Ni uno Está abandonado esto Muy raro, ¿no? Igual como es lo de las pruebas Pues está vacío Sí Esto tiene una pinta de estar cargado de esqueletos Vamos Que tira para atrás A ver aquí Uh, tienen ahí jaulas Con gente que ha muerto También ahí dentro Ah... Vale Pues yo voy subiendo Pero no veo Lo que sí que me... He notado eso, ¿no? Que no hay mucha cosa Para ir cogiendo Que te encuentres Yo qué sé Claro Y es lo que... Lo que he notado Que en plan... Algo para craftearte cosillas O... O para venderlas Sí, muero un montón De moverte y... Pero está muy vacío, ¿no? Sí Yo veo Y además Lo veo pequeño No sé Es la señal, ¿no? Vamos Vamos a vender si quieres Estos se podían llevar también Los que revientan Vale ¿Puedo ir con esto? Hay un cañón que está por ahí Sí, pero quería llevarme... Pero no, no me deja ¿El qué? Había un barril de esos explosivos Que eso lo he visto... ¿Qué he hecho? Oye, me salió Que como que lo tiraban No eran como cargas Que cuando te siguen también con el barco Iban tirando barriles estos explosivos por detrás Por si te seguían ¡Hala, pues no! Había ahí un barril Pero claro, no me dejaba lanzarme con él Pero me parece que era eso ¿Tiburones? No hay tiburones tampoco Creo que sí se ha aislado ahí Están... En huelga No he visto ni uno, ¿eh? Ni uno, ni uno No, tiburones sí que hay En teoría En teoría Vale, a ver ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? No, es... Ahora tendrías que ir A la derecha Ahora... Un poco más Vale, ahora está enfilado Ahora ya recto Nunca sé cuándo es En plan, cuándo pongo el... Bueno, cuando tienes la marca Sí, cuando tienes la marca esta dorada arriba Eso es que lo tienes recto Depende de cuántas vueltas hayas dado Pero más o menos Ahora ya va recto Lo tienes que guiarte por esas, ¿eh? El viento viene de... Y ahí, a tope, venga ¡Vamos! ¡A full! Y pasando el rato aquí, ¿no? A ver, ¿cómo era esto? ¡Ahí, sus failoteos! Y bueno, lo que he visto que puedes conseguir Ha sido... Con lo que he conseguido Podrías comprarte más objetos Una skin Una skin del acordeón He visto eso Yo también, armas, espadas, ropa Pero es todo, todo cosmético O las armas sí que tienen mejoras Yo creo que todos son skins Solo skins Creo Un poco ñoño, ¿no? Molaría... Eh... Espera, ¿cómo? Tengo la esperanza de que esto sea la beta Y diga... Hayan dicho... Nos ponemos cuatro cosas Vale, vamos tirando Cuando me digas, he hecho el ancla, ¿eh? Ya llegamos Espérate un momento La cholla, que no me fío Y... He clavao Clavao Muy buena Ahí está la escalera, ¿no? Bueno, claro, igual Ah, el cofre, claro Que vamos a venderle Para arriba, vale Pues... Eh, ¿no sube? Ah, coño, ahí Pensaba que era una escalera esto Como soy un gigante, claro Yo iba a subir por ahí Madre mía Como mola esta 181 181 El de antes me dieron 175 Muy poquito Y luego si te vas a... No sé si es... Me han subido de reputación Ah, de reputación 2 Vale, pues tienes que tener 5, ¿no? Para poder comprar... Sí, 5 para que te den una... Sí, había algo para desbloquear ahí Todo raro Sí Era... ¿Dónde están las tiendas? Gol picarón este ¡Clamo aquí! Pues tienes... ¿Dónde están las tiendas? En teoría hay una señal, ¿no? Aquí te pone... A ver... Ajá Está clarísimo Llaves y algo para allá A ver... El barco Aquí arriba hay algo A ver... Ah, la de ropa Bueno, botas Ah, bueno, pues sí Pero... Como que ropa... Como no te compras una pata de palo Tengo un total 356 Me puedo cambiar los guantes Hostia, la chaquera 2000 Así que es caro Un cinturón ahí Todo moderno Es caro Todo cosmético y carete Sí, sí Bueno, carete, claro Hemos hecho el primer cofre Igual luego te dan 4000 de oro del tirón Con un cofre No tengo ni idea Sí, no A mí antes me han dado... Bueno, no Antes no, ayer 200... Me dieron... Compré un skin De una jarra de cerveza Pongo una jarra Yo un cinturón Este raro Ah... Vale Pues ya está Me voy No me pierdo Espérate ¿Por dónde he subido? Por aquí Vale, pues Cosas de piratas La mitad de la tripulación Ha tenido que abandonar Se ha tenido que ir Me han dejado aquí todo solo Con lo que igual Llevaremos el barco Hacia otra isla Veremos si hay... De hecho Bueno, ¿qué mapas tengo yo? A todo esto Ninguno No sé si podemos cogerle aquí a este hombre Alguna otra cosa A ver qué nos ofrece Pues quiero que me des algo Para ir Bueno, te van dando siempre De estos básicos Vale, que son los que no coste ninguno Pues... Pillamos uno de estos Vale O sea, de la random Lo que sea A ver qué sale Y lo único Que como nos crucemos con alguien ahora Pues estaré yo solo Para manejar y disparar Con lo que Esperemos que no haya nadie Por el camino Veremos qué tal Esto sería saltar Ahí está la escalera, ¿no? ¿Llego? Uy, casi Coño, me voy por debajo ¿Dónde está? Aquí ¿Es la F? Sí Vale Entonces Encima de noche Sin ver nada Madre mía En buen momento Mi tripulación se queda emborrachándose En el bar En vez de venir Iba a decir con su capitán Bueno, antes navegó él Ahora intentaré navegar yo Estamos ahora en Gallions Grave Outpost Vale Y nos iremos A ver qué tenemos aquí entonces Para proponer viaje Uno de estos básicos Otra vez Se lo tengo que botar Correcto Vale Y esto nos ha dado En teoría A ver ahora Eh, qué isla es esta Hostia Es una rosquilla ahí Con un añadido Una lupa Vale Hombre Se hace fácil identificar Entiendo Vamos a ver por aquí Ah, pues sí Esta es Sunken Groove Eh, Sunken Perdón Sunken Groove Que tendríamos que Ir hacia el Eh, oeste Vale Dirección oeste Bien, bien, bien Bien Eh, la X Vale ¿Dónde estamos situados ahora? El oeste es justo Ah, para atrás Tenemos que ir ¿Será por ahí? Aquella Ni idea A ver Vamos a Vamos a las velas Está a tope Nos vamos a ir para ahí Vamos a Girar esto Por si acaso Que no quiero estamparme Nada más salir Quitamos Eh El ancla Y a ver No tengo ni idea Si nos estamparemos Contra la isla Espero que no Vale No, no Ya estaba girado Vale Pues ni tan mal Eh, hacia el oeste Esto es girar Toda Espérate Si giro toda Me voy a comer la piedra No, 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 no Vamos rectos Esto sería recto Sí, vale Giraremos por aquí A ver Se le pilla más o menos fácil El truco al Al timón Pero Déjate Que tiene ahí su misterio Igual esa queda Esta del fondo Pequeñita Puede ser Hostia En contra del viento Vamos a ir Qué putada Vale No va a poder avanzar A ver O este O este Sí Tiene pinta que es aquella Justo esto Si nos ponemos ahí En línea recta ¿Vamos rectos ahora? Sí Entonces Tenemos que girar velas Porque si no Me da a mí Que con el viento este Que viene así No vamos a hacer nada Aunque así tampoco A ver Ah, nos viene de ahí Igual sí Para este lado ¿No nos da para hacer algo? Sí Ahí sí que le da Vale, vale Pues ya está Ya tenemos velocidad Vamos a ver Si vamos bien aquí Esto claro Yendo solo uno Es un coñazo Ah, hostia No, 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 no Pues hay Hay que girar más Vale Pues veis Lo que os decía Para allí ¿Será aquello de ahí entonces? Vale Pues aquí Y podemos ir echando ancla Vale Yo creo que Uf Que por los pelos No me he estampado ¿Y estamos En la que toca? Sí Es un kengruf Vale Pues Saltaremos Y a ver ¿Quién hay por aquí? En teoría El mapa Decía Eh ¿Qué decía? Hostia ¿Dónde cojones estamos? Vale Eso debe ser la entrada Vale Hay que ir a la otra punta Hay que atravesar toda la isla Bien Podríamos ir con el barco Ah Igual como hay roca No te deja entrar Por todos los lados No sé dónde estamos Tenemos que ver El saliente este Que indica Dónde es A ver Yo creo que estamos En la punta de abajo Esa es la parte del medio Vale A ver Por suerte Se mete por todos los lados Este hombre No tiene problema Vale Y no es tan grande Tampoco la isla Con lo que podemos Dar la vuelta Sin problema Y esto es En la playa Vale Pues Ahora ya sabéis Como siempre Aquí tenemos ¿Eso lo puedo empujar? Estaría bien Que lo pudiera empujar ¿No? Hostia Hemos despertado a alguien Mierda Mierda Vale Uno Y dos Vale Vale De momento controlado Pues tiene pinta Que es por aquí Diría Vamos a ver Por última vez El mapa Eso debe ser Abertura esta Y esto sería Por aquí Sí Vamos a probar Ya sabéis Esto va Como va ¿A la primera? ¿En serio? No me lo creo Vale Pues Al menos fue un poco Más fácil Que la anterior La anterior Tengo que acabar Como cuatro o cinco veces A la primera Nice Nice Bien Entonces Lo tenemos ya Voy a descomplir Vale Eso quiere decir Ya lo tenemos Pillamos Y de vuelta Al barco Vamos a ir por abajo Claro El problema es eso Si sale alguien ¿Qué sería? Soltarlo Sacar la espada O la pistola Y a tiros Vale Mola mucho Están todos chulos En los barcos No sé si se pueden Personalizar bastante Podremos pintarlos Meterles Cosméticos ¿No? Personalización O algo Pero molaría Ponerle yo que sé Calaveras ahí En las velas O meterle Alguna historia No estaría mal Están bastante Bastante bien hechos Tanto el tema Lo que me descuadraba Más era el tema De los personajes Que se veían Un poco raros No sé No me hacía mucho La estética De los personajes Pero No sube Sube Lo que es el diseño General del resto De las islas Barcos El mar Todo Está bastante Bastante chulo Me gusta bastante Esto ¿Puedo dejarlo aquí? Tal cual Vale Pues espero que no se nos cruce Nadie ahora A ver ¿Esto para dónde iremos? Vamos a girar Antes Vale Para allí Que si no hay una isla Ahí delante también Que nos estamparemos Vale Y el viento sopla Ni tan mal Vale Pues levantamos anclas Volvemos Vendemos el cofre Y dejaremos ya El segundo episodio De cooperativo Y no cooperativo Vale Se nos quedó La tripulación Ahí Bebiendo grog Madre mía Vale Pues ya llegué A la isla He cogido el cofre Hemos dejado por ahí El barco Esta vez un poco más lejos Y aquí vamos a devolverlo Si me aclaro Porque me parece que hemos entrado Por la parte de atrás Ahora no sé por dónde hemos entrado Aquí Vale Aquí estaba Aquí lo tienes La F Sí Vender Vender A ver qué nos da Nos dio antes 185 Y ahora 84 solo Qué miseria De De premio Por recogerte un cofre Ahí todo valioso El tío Y encima nos echa Pues la próxima vez pas tú Seguimos subiendo la reputación Eso está bien Porque ya sabéis Que tenemos que llegar a 5 Para poder desbloquear lo otro Con lo que tendríamos que ir Repitiendo misiones de estas De momento Estas son fáciles Porque son de estas De simplemente ir a un sitio Buscar la X Y cogerlo Pero me molaban más Las siguientes Que son estas con acertijos De Ves donde está la cruz En una piedra No sé qué Da 5 pasos Un poco así Que te hiciera empezar un poquillo más No tenía tan mala pinta Pero bueno Trataré de subir un poco los niveles A ver si da tiempo de grabar otro vídeo Viendo ya este tipo de misiones Un poco más Más complicadas Y a ver si podemos seguir Reuniendo tripulación Y pudiendo jugar con alguien más Porque de momento Esta fue mitad y mitad ¿Vale? Nada más Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Como siempre podéis darle un like Suscribiros al canal Para ver nuevos vídeos De Sea of Thieves Y nos veremos en el siguiente episodio Salud a todos